Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar ¿Qué onda guapos y guapas de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les traigo un videito bastante épico Ya que Roblox acaba de lanzar un ítem gratuito para todos nosotros Así que pues nada, vamos a canjearlo Pero antes que nada, deja tu like en este video Y suscríbete para no perderte todas las novedades que Roblox trae Cada vez que salen nuevos promo codes, cada vez que lanza ítems gratis Cada vez que lanza eventos, gameplay, roleplay, tutoriales, de todo Así que suscríbete a este canal si no te lo quieres perder Y deja tu like para no entrar, o sea, deja tu like para no entrar a una maldición Y no poder canjear este ítem, así que deja tu like ahorita mismo Y pues nada chicos, ahora si comenzamos Vamos a canjearlo, oh no, oh no No chicos, este no se va a canjear de esta manera No va a ser un código, sino que el proceso para canjearlo es diferente Ustedes en la descripción de este video van a tener un link El cual va a decir ítem o ítems aquí Se los voy a dejar ahí en la descripción y en los comentarios Ustedes simplemente le van a dar click al link Y les voy a mandar esta parte a este artículo Donde Roblox está regalando ítems Aquí simplemente lo que tienes que hacer es venirte O sea, obviamente, y decirles que esta es una revista que nos trae al tanto De todo lo que está saliendo Roblox Yo la verdad ni me he dado cuenta que me han lanzado esto gratis Y pues gracias a Gaming Tech Pues está, estamos informadísimos También decirles de que dentro de la página esta Puedes buscar los promo codes Que te salen los promo codes que acaban de salir Puedes buscar Robux Y te salen artículos que te enseñan a ganar Robux Eh, eh, ropa O como vender ropa Puestos de limonada Animaciones De todo, gente Así que pues nada, chicos Pueden buscarlo eso en el buscador de aquí De, de la página Si, eh, pues quieren aprender algo Y pues nada, gente Ahí se los dejo como un tip Porque la verdad A mucha gente le... Y pues nada, chicos Ahora sí comenzamos Ustedes simplemente los van a mandar esta parte Como les digo Link en la descripción Los van a mandar esta parte Y aquí Ustedes se van a venir para abajo, para abajo Y pues van a encontrar De un pelo de terrícola O algo así Ustedes le van a dar click, gente Y nos va a mandar este nuevo pelo, chicos Que ha sido lanzado por Roblox Es un pelo completamente nuevo Eh, que Roblox ha lanzado Para poder obtenerlo completamente gratis Y pues, eh Pues tenemos aquí la novedad Mira, aquí voy a poner la noticia De que este pelo ha sido lanzado Yo apenas si lo... O sea, este artículo Lo acaban de lanzar hace rato Y apenas la gente se va enterando De que esto pasó O sea, es que, no sé La verdad es que Gaming Tech siempre los trae bien informados Y pues nada, dicen que Se acaba de poner gratis Eh, como pueden ver Es el 29 de Julio Y pues, dicen Este es un pelo para niñas Y ponen Jeje Bueno, al parecer Si se puede Lo pueden usar también Eh, los avatars Eh, de hombre Y pues nada, chicos Ahí se los voy a dejar Eh, en la descripción Como les digo, el link Y pues ya se vienen para acá Eh, los va Les dan O sea, le dan al pelo Y después Los van a mandar a Roblox Y después le dan En En obtener Y ya pues dice Objeto en posesión Así que Nos vamos a ir a nuestro avatar Y pues nada, chicos Aquí le damos Y no lo ponemos Vamos a ver Como nos miramos Ay, no carga Siempre pasa con los ítems nuevos Ay, mira Madre mía Pero bueno, chicos Es como un pelo Con un gorrito La verdad Está bastante épico Y pueden usarlo Tanto las mujeres Como los hombres Creo yo Y pues nada, gente Eh, ya saben Que en la descripción Lo van a tener Además, gente No es todo eso Si tú quieres tener Eh, ítems Además de estos Que Roblox lanza gratis Eh, le puedes dar Al botón que está ahí abajo Que dice promo codes activos aquí Y si tú le das Pues te va a mandar A la lista de los promo codes Que están activos en Roblox Así que pues nada, chicos Vayan y chequenlo La verdad Está bastante épico Y bueno, chicos Ya saben que lo van a tener En la descripción Para que vayan Y lo canjeen En la descripción Y en los comentarios Vayan y chequen ese pelo Que, eh, normalmente Muchos de los pelos Los ponen un tiempo gratis Y después lo ponen Por Robux Así que no les conviene Mucho tenerlo ahí En su inventario Y pues sobre todo Ahí les da más Eh, opciones Para personalizarlo Como les digo Es un pelo que se puede usar Trae un gorro Está bastante guapo Y pues nada, chicos Si ustedes quieren hacer Su avatar Como lo quieran hacer Pues ahí Les sirve para personalizar Aún más Y pues como les digo, chicos Eh, Gaming Tech Pues, eh, ya saben Que siempre trae Todas las novedades Y todas las cosas nuevas Ya saben que es patrocinador Del canal Y pues aquí les traemos Pues también las novedades Gracias a ellos Porque, pues Si no fuera por ellos No nos enteramos Tan pronto Y pues nada, chicos Nos vemos Ya saben que, pues No sé si Gaming Tech Tenga como una colaboración Con Roblox Porque en cuanto salen Los promo codes Ya están ahí O sea, eh No sé si tengan como ese Contacto Que les dice Eh, tal día va a salir Un promo code Lo lanzas a las tal horas Porque en ese momento Lo vamos a dar O sea, hay veces que Todavía no salen Roblox Y ya salió en Gaming Tech O sea, es que Pues no sé No sé, bro Pero bueno, chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Bye, bye ¡Suscríbete!